La industria militar colombiana, como una empresa industrial y comercial del Estado, está en la capacidad de suplir todas las necesidades que tiene la fuerza pública colombiana para defender a los colombianos, para atender la seguridad del país y para colaborar y contribuir de manera decidida con el desarrollo nacional a través de la contribución con todas las empresas que trabajan en la infraestructura y en la gran minería. La industria militar cuenta básicamente con tres líneas de producto. La primera es la línea de productos militares que se encarga de todas aquellas partes, elementos y artículos relacionados con la industria militar en sí, que proporciona a nuestras fuerzas militares, a la policía nacional, a las empresas de seguridad, todas las herramientas necesarias para proteger a los ciudadanos y a los colombianos en general. Una segunda línea de producción es aquella de productos metalmecánicos, donde trabajamos en beneficio del país para generar productos que sirven a diferentes empresas nacionales para que puedan continuar con sus trabajos. Y una tercera línea de productos es la línea de productos de explosivos, que en este momento tiene un auge muy importante, especialmente en el desarrollo de las vías 4G, la tunelería colombiana y el desarrollo en la producción de la gran minería colombiana. De manera que es una empresa que cubre todos los aspectos para proteger a los colombianos y ser partícipe, decidida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo nacional. Como apoyo a todas las actividades del postconflicto, la industria militar también ha desarrollado toda una línea relacionada con el desminado humanitario, desde la fabricación de artefactos tipo robot para la detección y la manipulación de este tipo de explosivos, como toda una línea para trabajar con los caninos y sin tener un impacto a la población o sin tener un impacto real en el medio ambiente. ¡Gracias!